bienvenido Géminis a tu lectura del 16 al 30 de noviembre vamos a ver Géminis que tiene que decir el tarot para ti como siempre en esta primera parte nos vamos a enfocar en ese tema en la energía o el acontecimiento más relevante de estos próximos días y ya luego comenzamos a ver en los diferentes ámbitos escenarios más puntuales como dinero trabajo y por supuesto Géminis hablaremos del amor vamos a comenzar entonces Géminis con tu lectura ok sacamos tu carta por aquí abajito si es primera vez que estás por acá Géminis escuchándome soy Maya Luna y aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita para que cada vez que yo comparta tus predicciones a ti te llegue esa notificación y pueda ser uno de los primeros en mirar tu horóscopo Géminis tengo para ti dos grandes noticias una bastante buena y la otra regular voy a empezar por la regular para salir de eso de una vez la economía veo acá que estás en una etapa en la que has adquirido muchos compromisos hay cierto estatus que digamos que debes mantener o que te toca mantener o que quieres mantener pero pareciera que a veces pueden superarte algunos gastos quizá por ejemplo bueno estoy pagando las cuotas de la vivienda de un apartamento de un préstamo y es algo que a lo mejor a veces te puede superar un poco no veo que te supere por completo porque es algo que tú vas a poder cumplir que vas a poder salir de esta situación pero si siento que tu economía puede estar un poco apretada sin embargo yo te veo aquí estable como que un día a la vez moviendo algunas fichas para poder salir de esta situación y lo vas a lograr esa digamos que es la noticia regular por eso te decía no es una cosa así que espectacular que no estoy pasando por mi mejor momento económico pero tiene una parte buena que es que lo vas a poder hacer ok vas a poder superarlo y la buena esta sí es realmente buena es que veo que hay como una especie de imagínate una escalerita como que subes un escalón en la evolución laboral respecto o digamos en cuanto a tu evolución laboral qué quiere decir esto que si estás buscando empleo lo vas a conseguir que si estás detrás de un ascenso aquí yo te veo sentado como en una especie de trono eso o en un ambiente de liderazgo eso me habla de esa posibilidad de ascenso de más responsabilidades de cierto estatus puede ser que si quieres que te cambien o puede ser que tú no es que quieras pero esto va a suceder aquí hay un cambio importante en tu área laboral o productiva cómo se puede manifestar este cambio un ascenso nuevas tareas nuevas responsabilidades un nuevo cargo un nuevo empleo una nueva oficina un cambio en mi dinámica un cambio en mi horario pero hay un cambio y para muchos geminianos esto se trata de esa oportunidad ese tren de las oportunidades que no puedes dejar pasar para otros se trata simplemente de cambios necesarios y a lo mejor por este momento tú no vas a sentir que por ejemplo bueno cuál es el beneficio de que me hayan cambiado el horario en este momento no pero para muchos se trata de un cambio o de una evolución tras bastidores que se comienza a manifestar tangiblemente de forma paulatina pero para todos el cambio termina siendo positivo ya sea que lo notes desde ya o lo notes paulatinamente pero te veo definitivamente que todas estas fichas se van a estar moviendo para tu evolución y veo un cargo importante para muchos de ustedes como un nuevo nuevo cargo un ascenso por ejemplo geminis vamos a ver qué más tiene que decir el tarot para ti no quiere decir que no vamos a hablar del amor si sólo que éste va a ser como que la energía importante de este momento de estos próximos días vamos a ver ahora entremos en materia en cada uno de tus ámbitos geminis recuerda que esto es una lectura generalizada pero si tú quieres preguntar por alguien en particular o por algo en particular puedes pedir tu lectura de tarot privada al infomayaluna arroba gmail.com allí puedes preguntar por una persona de tu pasado por si se va a dar se va a dar o no una relación por tu parte económica por la parte laboral todas las preguntas que desees a ver geminis qué cambios vienen para ti mira aquí está este tema económico del que yo te hablaba mira veo que incluso geminis como que te preocupara no solamente el hoy sino sabes cómo voy a resolver el mañana aquí hay una especie de mudanza viaje traslado que puede ser que te toque hacer como un poco apretado o estás asumiendo algunas responsabilidades que son necesarias no las puedes dejar a un lado pero sabes que implican una gran responsabilidad para ti lo bueno de todo es que tú vas a salir de este aprieto vas a salir de esta situación apremiante y no solamente vas a salir de que lo pude pagar no es que se te empiezan a abrir las puertas de la abundancia y la prosperidad hay como una especie no necesariamente de protección divina si por una parte pero se trata más de cosas que hiciste en el pasado como una especie de karma por decirlo de alguna manera como que lo que no se dio en el pasado o lo que no pudiste producir en el pasado ahora es como como mucho como que se viene multiplicado por ejemplo bueno no vendí nada la semana pasada un ejemplo y ahora vendí lo que vendo normalmente en tres semanas lo vendí en una semana sabes como que vas a recoger importantes frutos pero antes de que eso suceda te veo allí con esa sensación de estar tocando fondo hay algo que te preocupa pero lo vas a poder solventar y con un poquitico de ayuda yo diría hasta de suerte yo diría hasta de sí de suerte pero no por buena gente no 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 suerte por 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 suertudo sino por buena gente es lo que quiero decir por cosas que hiciste en el pasado ok vamos a ver acá abundancia prosperidad que poco a poco se va a ir activando para géminis porque mira tu primera carta que nos habla de hay que superar esto para poder pasar a esa apertura amor géminis vamos a hablar del corazoncito ya me concentrarme ok 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 géminis aquí está tu primera carta vamos a ver qué más nos dice el tarot para ti voy a comenzar con las personas que tienen a una persona especial valga la redundancia voy a comenzar con quienes tienen pareja y luego voy con los solteros por cierto géminis recuerda que el horóscopo especial del amor del mes de noviembre sigue vigente y próximamente estaré compartiendo el mes de el mes de diciembre y las predicciones especiales de 2024 todo eso te lo dejo en la membresía y aquí abajo en la cajita de descripciones te dejo géminis el enlace para que puedas acceder a ese material vamos a ver géminis de una vez para las parejas voy a sacar una carta más porque creo que hay mucho acá que el tarot quiere decirte ok géminis para las parejas fíjate veo planes ok fíjate acá las cartas me hablan de algo que era un plan algo que era como una idea finalmente se convierte en un proyecto por ejemplo queremos hacer esto queremos hacer lo otro pero en estos próximos días vas a sembrar como esa semillita o vas a dar esa botoncito verde de ley es como que bueno queríamos mudarnos ahora comienza ese primer paso ya comenzamos a buscar ya pedimos el crédito o ya nos otorgaron nos otorgaron el crédito algo deja de ser una ilusión deja de hacer un proyecto un plan para convertirse en un proyecto con fecha con recursos con algo en la mano veo que hay una relación para muchos qué ok puede tratarse de una reconexión hay como la parte pasional que se comienza a reactivar y ahí también es como si cada uno tiene sus responsabilidades cada uno puede estar puede tener sus razones se trata de eso de no necesariamente es que doy mi brazo a torcer sino que decidimos apostar por el amor prefiero ser feliz que tener la razón como que se van a poner de acuerdo en una situación que les costaba o no se trata de dar el brazo a torcer se trata de simplemente dejar en una situación en la que no se terminaban de poner de acuerdo y es como que encuentran un punto medio o simplemente van a poner el amor van a poner los sentimientos lo que sienten por el otro la relevancia que tiene este vínculo para ustedes por encima de cualquier diferencia veo perdón geminis esta carta de la sacerdotisa y el emperador si me dice que puedes estar atravesando un momento en el que vas a notar en tu pareja como cierta firmeza por eso te decía no se trata de que esta persona se doblega o que te doblegas tú sino que dice mira sabes que yo tengo razón insisto en que esto no es como tú lo dices pero yo prefiero estar bien contigo yo prefiero entonces dejar esto a un lado para que estemos bien los dos ese es el escenario y no se da en una discusión no se da en una etapa de crisis es como una especie de conciliación eso es lo que veo ok vamos a acomodar esto acá para no confundirme y pasemos ahora a los solteros en mis solteros yo diría que incluso para las parejas es una especie de reconexión conciliación y si podría tratarse estado de una reconciliación para muchos de unir esfuerzos eso hablan de que juntos lo podemos superar o lo superamos solteros a ver geminis solteros que trae recuerda geminis escuchar también tu horóscopo el de tu signo ascendente para que puedas complementar esta lectura o puedas complementar la lectura de tu persona especial geminis dejando una situación en el pasado pero sepultada en el pasado veo que acá geminis hay una incluso puede ser que alguien que se alejó de ti o has estado en esa especie de vaivén que sí pero no de limbo de falta de claridad pero cuando tú decides y quizá por este el por esto el vaivén porque esta persona no tiene el poder como para soltarte pero en el momento en el que tú geminis decides no más de verdad es no más y veo que ahora te vas a dar la oportunidad de dejar atrás una etapa que fue importante para ti que sumó muchísimo en tu vida pero que definitivamente no se termina de consolidar o ya te dio lo que te tenía que dar empiezas una nueva etapa y esta nueva etapa puede ir acompañada de otro cambio en tu vida por ejemplo me estoy mudando y estoy dejando esta relación también de empleo y estoy dejando esta relación es como qué una transformación importante en cada en diferentes ámbitos de tu vida incluyendo el tema amoroso es probable que coincida bueno una ruptura con un viaje una ruptura o me distancie de esta persona hay como una especie de contacto cero y al mismo tiempo estoy haciendo un viaje pero hay como una transformación importante en tu vida hay mucha incertidumbre geminis sobre si será definitivo sobre si estoy haciendo lo correcto sobre si estoy perdiendo mi oportunidad de ser feliz no las cartas te dicen no mires atrás vamos a ver geminis cuál es tu arcano guía cuál es tu recomendación para estos próximos días vamos a sacar tu cartita por acá abajo ok geminis te sale el arcano de la emperatriz si tienes dudas sobre alguna situación económica un paso importante que estás por dar si ese trabajo te conviene si ese nuevo cargo será bueno si este proyecto que tú quieres lanzar de forma independiente claro que va a ser bueno y me hablan las cartas de tres meses como no sólo tres meses sino que van a ser los tres meses como más importantes de tu productividad puede que se activen desde ya puede que se activen finalizando el año empezando enero 2024 pero vas a tener tres meses en los que vas a recoger lo que no pudiste recorrer recorrer recoger en parte de este año también las cartas te hablan sobre una nueva etapa definitivamente una nueva etapa de estabilidad de recoger frutos en cualquier ámbito de tu vida por supuesto lo primero que veo manifestado es la parte productiva pero también me habla de una relación por ejemplo que inicias o que se consolida de un cambio en es como que sembrar a esa semillita y da frutos y da frutos que se pueden mantener en el tiempo así que adelante con ese plan que tienes de mudanza de nuevo empleo de una nueva relación de dar un paso importante porque es el camino correcto y lo vas a ver concretado seguramente en la parte material relativamente pronto Géminis espero que te haya gustado esta lectura recuerda suscribirte a mi canal y darle allí a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que comparta tu horóscopo y que tengas Géminis una excelente semana